No hay real hermano, ey Repenme estudio Lo mejor que hay aquí, hijos de puta A ver si lo entienden, cabrones Yo, 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 yo No busco lo propio, sentencio, coraciones Sin hacer caso a Dios es falso Brindo sus oraciones No sé si hablo con un ángel o eres tú, puta Todos vemos la última luz antes de darte viendo El noble en el ataúd, rústico y sin censura Esa es mi virtud, huele la tuya Que todo fluya y nadie influya Duros como la purga, desde las siete Soltando mierda oscura, purgan a Judas Y al diablo en la nama en la vulva El barrio aparte de los hermanos, un picadero de pulga Escribiendo el papel, pensando en sus curvas No me derrumban, camino solo Y me repito, no te derrumbe, escuchando Bumba, mientras la flaca baila rumba Los secretos conmigo a la tumba Métanse donde coño les incumba Hartos aparentes artifices de haber forjado un legado Quieren hacer líricas perfectas y no tienen léxico Conceptos inéditos, de los que van al acantilado Y que le den por culo el vértigo Si quieren saber quién soy realmente, escucha lo que relato en mis textos Por supuesto, tu rap está en los créditos Vivió en el prólogo, sin tomar pastillas hablando con el psicólogo Tanta mafia y son monólogos No he sido claro, metido en la más abundante mierda Este es el mundo real despierta Pocos raperos lo que siempre cuentan Muchos buscan llenar las cuentas La avaricia nos mata, me querían dejar sin nada Y le cerró el tiro por la culata Un cielo de oro, un mar de plata La vida no era una cloaca Se me olvida los sábados cuando mi visión se vuelve más opaca Muchos siguen un sistema, pocos se escapan No son más que ratas No saben con quién coño tratan Por donde yo y mis hermanos clavamos las tacas Si nos tratas bien, te tratamos Si te pasas, partimos cuarzo con las manos Soy consciente de que se preocupa porque no sea un delincuente Va a ser difícil que acabe con una caja de pastillas bajo un puente No entiendes He aprendido todo lo que tenía que aprender Amor para mi madre y sangre para el papel Sin hacer caso a Norma Sin rezar a nadie a diario Cambiándose un convenga en las tornas Con los colmillos de la cobra Estando en la sombra Con cuatro pacas y las claves de Pandora Dentro del Cora En vez de seguir migas Como pulgarcitos y gondas sonoras Tú escribes sentado en la silla de tu cuarto Quiero un cementerio, valora La voz acostricto no se comió ninguna parte de mi cuerpo Aunque hayan partes de mis sesos en mis versos Para mi los reyes no existen Mi rey es el pueblo Yo, rap canario, puta Fuck den, loco El puto asa Hey ¡Suscríbete!